Continuamos en el show en la red y venimos hablando hace mucho tiempo de la vinculación que tiene la tecnología con el deporte y la posibilidad de que a través de cuestiones tecnológicas mejoremos el rendimiento deportivo. Bueno, vamos a hablar de Try Oliver, que es Try Oliver, lo pueden encontrar en Instagram como arroba tryoliver. Try Oliver es una plataforma que a través de un espinillero inteligente, ciencia deportiva y una app brinda información clave para mejorar performance, evolucionar talentos y prevenir lesiones. A través de una espinillera, que puede ir en la canillera. Y por eso lo vamos a saludar a José González Ruz, un amigo de la casa, a quien ya saludamos. José, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, José. Bueno, a ver, ¿qué sería esto? Porque quiero también terminar de introducir que no es solamente para el fútbol profesional, que también esta situación puede hacer sentir a todos los que juegan al fútbol amateur como profesionales. ¿Qué significa Try Oliver y qué es Try Oliver? Para explicarlo bien, José. Bien, Oliver es una plataforma que consiste, como bien decías, Diego, de un dispositivo que se coloca en el cubre espinillera o canillera. En Argentina se suele denominar canillera y aquí en España, donde me encuentro, es espinillera. Que básicamente tiene GPS, acelerómetros y diversos sensores que van recopilando la información de jugadores en campo. Esta información es procesada por un software de inteligencia artificial que lo convierte en información de valor. Esta información que brinda es básicamente en tres niveles. Atlético, donde se pueden observar todas las cuestiones relacionadas a velocidades, a distancias, a aceleraciones, desaceleraciones y tal. Futbolístico, que al estar en las piernas el dispositivo se pueden medir interacciones con la pelota, como la cantidad de veces que toca la pelota o la fuerza de impacto en la pelota. Y luego cuestiones de salud para prevenir lesiones, basadas justamente en todas estas cargas, tanto crónicas, agudas, que tienen los jugadores en el transcurso y desarrollo de un entrenamiento o un partido. José, gracias por el contacto. Gastón Gonella te saluda. Preguntarte principalmente, ¿es solamente para los deportistas que realizan fútbol? ¿Lo pueden realizar, por decirte, los runners, si se quiere? ¿También para mantenerse y corregir, no sé, la velocidad o controlarse en eso también? Y la segunda tiene que ver con la importancia que puede llegar a tener en esto que vos recién decías, de las prevenciones de lesiones, teniendo en cuenta el paraste de estos últimos tiempos. ¿La excusa más a Gastón y a Diego, a José? Inicialmente está pensado para el fútbol. Es un dispositivo que fue concebido, digamos, para llevar tecnología justamente a los equipos que no son de la elite. Ahí en imagen se ve un equipo que performa acá en la primera división española de fútbol, como es el Santa Teresa, que está en Badajoz. Y todas las métricas que recopila están asociadas a futbolistas. Es decir, cada parámetro y cada dato viene con una comparativa de una base de datos de relevamiento de más de 3.000 jugadores, tanto de divisiones inferiores de cantera como en el fútbol femenino. Así que por hoy estamos intentando democratizar el acceso a esta tecnología de diversos clubes y verticalizados sobre el fútbol. Y la segunda pregunta ya no me acuerdo. Por las lesiones, en esto de prevenir las lesiones, con estos tiempos raros donde el deportista no puede entrenarse al máximo, y imagino que es una posibilidad tener esa aplicación para poder desarrollarse y no sufrirla cuando arranque la actividad. Sí, sí. Bueno, en este contexto la verdad que sí, se han visto muchas lesiones. De hecho, estuvimos realizando varios webinars convocando a expertos, como por ejemplo, de hecho hicimos uno con Matías San Pietro, que es un experto en la materia, y cómo se puede utilizar el dispositivo de traqueo para ayudar aún más a prevenir lesiones en la vuelta a la actividad. Y una ventaja que existe entre esto y por ahí los sistemas de monitoreo más tradicionales, como pueden ser los chalecos que se utilizan en el fútbol profesional, o hoy en la mayoría de las ligas del mundo, es que al medir interacciones con la pelota, existe un desgaste y una carga en el tren inferior que se puede medir a través del dispositivo, y por ende ayuda aún más a lesiones musculares que tengan que ver con las piernas, sobre todo de la pierna dominante. Y este monitoreo, sí, le hicimos unos cambios durante la pandemia, o mejor dicho, durante el momento más fuerte de confinamiento y cuarentena. Hablo así porque nosotros estamos más que nada aquí en España, y la mitad del equipo a nivel de desarrollo tecnológico está en Córdoba. Y en ese shift, digamos, de producto, en esos cambios, hicimos que los jugadores puedan también acceder a sus datos, y no solamente los entrenadores. Entonces eso permitía que si salían a correr a cuenta propia, o de repente no se podían juntar por las cuestiones de distanciamiento social, esto permitiese que los entrenadores vean la evolución de los jugadores, y los entrenos en casa o en espacios semi-cerrados, semi-abiertos, y que los jugadores en sí mismos reciban las alertas de riesgo de lesión. Ricky, te escucho José. José, José, ¿cómo andás? Tanto tiempo. La verdad un placer verte, que sea. Hola Ricky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te consulto José, pienso desde el lugar de cualquier cordobés, ¿no? Que por ahí se le ocurre una idea, y dice, la quiero poner en práctica, porque yo recuerdo cuando vos hablábamos de esto en la oficina, y vos un poco nos adelantabas y nos contabas, incluso hicimos algunas encuestas, recuerdo, al respecto de qué pensábamos. Y vos sabés que, por ahí digo, fenómeno, ¿no? Se me ocurre tal idea, pero ¿cómo hago para hacer un aparatito, un chip, que mida esto, a quién se lo pido? ¿Tengo que buscar un ingeniero, un técnico, viajar a China? ¿Cómo es la historia para que esa idea que a vos se te ocurre la puedas llevar adelante y sea realizable? Bueno, te voy a contar la experiencia nuestra. Nosotros comenzamos con esto, con esta idea, primero a informarnos, ¿no? A entender cómo funcionaba en todas las cosas que no teníamos experiencia y no habíamos abarcado nunca. Como, por ejemplo, construir un dispositivo físico, ¿no? Por ahí, si recordás, yo tengo otra compañía de carácter tecnológico en la cual me dio la experiencia un poco de toda la parte de software, de cómo armar estos algoritmos de inteligencia artificial y tal. Y esa compañía, o haber desarrollado esa empresa, estando como dentro del equipo cofundador, que es la empresa más fligo, me dio, digamos, un poco el know-how de cómo armar Oliver. Pero todavía había muchas cosas a entender y atacar. Por un lado era el construir el dispositivo en sí mismo, que es el que se ve en pantalla, y por el otro lado era entender también sobre el fútbol. Uno cree que es materia común o alcanzable por el hecho de que lo practicamos en algún nivel amateur o hasta semiprofesional en algún momento de la vida de los socios fundadores, sobre todo, o de gente del equipo, pero luego hay que entender bien cuáles son las métricas que aportan valor y tal. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue armar un equipo, un equipo de ingenieros, de hardware, de software. Somos tres socios. Dentro de los tres socios, cada uno tiene una expertise en particular. Hay un socio tecnológico, un socio que tiene todo el expertise en materia administración, digamos, de empresas, contable, expansión de negocios y tal. Y, bueno, yo aporto un poco lo que es producto y la visión, digamos, y estrategia de mercado. Y luego de eso se armó un equipo muy fuerte de nosotros que denominamos como squad leaders, que son como líderes de células que están a cargo de cosas particulares y en las que los socios fundadores somos facilitadores de esas personas en diversas cosas. Es decir, yo no decido si va un sensor comprado en China o si va un sensor comprado en Taiwán dentro del dispositivo. Lo decide el líder de hardware, en ese caso Lucas. Eso simplemente lo que hago es facilitarle información o abrirle algunos caminos, puertas o eso, ¿no? Allanarle un poco el camino para hacer un trabajo en equipo. Y luego está el aporte tremendo, de tremendo valor, que es el de equipos inversores, ¿no? Es decir, es armar este proyecto, presentarlo en diversos lugares. Tuvimos la posibilidad de acelerar la compañía en un estadio muy temprano en Londres, dentro de lo que es el Queen Elizabeth Park, que es donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos. Y esta aceleradora de proyectos deportivos nos proveedó también de mucho know-how y de una red de personas que fueron fundamentales. Así que, digamos, para resumirlo, fueron cuatro años para estar hoy lanzando esta nueva versión comercial, que es la que está atraccionando en este momento en diversos clubes. Y en esos cuatro años fue iterar distintas versiones de producto, aprender, volver a construir, validar. Y es bajo diferentes metodologías poder, nada, llevar un producto al mercado que esté dispuesto también a utilizar, a pagar y a sacar provecho. José, en esto de los análisis de mercado, uno cuando empieza a repasar la historia, obviamente, se encuentra con que estuvieron en divisiones inferiores en talleres. Pero que hoy el mercado y el mercado que por ahí resulta más importante y más atractivo es el fútbol femenino, un fútbol que nos está vasallando a todos, que está progresando a pasos agigantados. Y bueno, ya han encontrado también con ustedes, con esta tecnología, algo muy interesante, sobre todo en España y en Europa, en el apoyo, si se quiere, también a esta nueva normativa o nuevas cuestiones que tenemos en el fútbol, que es el fútbol femenino. Sí, sí, tal cual como decís. Yo creo que a nivel global y en todos los sectores de la sociedad hay una reivindicación, quizás, o una voz que se está alzando en las mujeres, que es el poder acceder a ciertos privilegios o recursos o mayor igualdad. Y el deporte no se queda atrás. El fútbol femenino siempre ha sido bastante pionero en el mundo, hablando a nivel global, de reivindicación, digamos, de ciertos derechos o de acceso a ciertas cuestiones. Y la verdad que está sucediendo hoy y lo que tiene como ventaja Oliver en este sector son dos cosas. Una es que es un producto mucho más económico que lo que existe hoy en el mercado a nivel profesional. Y por el otro lado es que es donde está colocado. Pero, como decíamos antes, los chalecos están diseñados para hombres, van en el busto y esto incomoda mucho a las mujeres para jugar. Tienen que ser un top deportivo y arriba un chaleco, por lo cual ya están cargados de un montón de cosas cuando juegan o entrenan. Esto al ir en las piernas es un producto más inclusivo y lo único que varía es en la talla de una pierna, digamos, que va desde un niño o una niña de 12 años a una adulta o adulto de 25 años, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés tres, cuatro tallas de piernas porque la tela se amolda también al cuerpo y ya. Y el sector femenino en particular sí está creciendo mucho. El fútbol aquí en España ya tiene una categoría casi de profesional. Ahí todavía la liga de primera división todavía pertenece a la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, ya hay indicios de que en el año que viene ya se convierte en una liga como la liga Santander, digamos, de masculina. Ya existe la liga de Verdrola y es muy probable que se termine todo de profesionalizar a partir del 2021. ¿Vos sabés que entre todos acá... José... Perdón, Enrique, decimos que entre todos acá, con Gastón nos mirábamos recién y decimos, ¿podremos acceder? ¿Cuánto? Porque nosotros venimos contando que en el fútbol amateur en Córdoba, vos como José lo conocéis mucho, ya se contratan hasta entrenadores. Se les paga, juntamos plata entre todos, le pagamos a los entrenadores, se hace unos mangos. Digo, si entre todo ese equipo, no sé, del Campa, del Golden, de la UFA, nos juntamos, ¿podemos acceder? ¿Se puede llegar a acceder a tener esta tecnología? Digo, equipos que entrenan dos o tres veces por semana, no es que solamente... Claro, torneo de prensa. Y si no también, José decía, algún fanático de esto que dice Diego, ¿no? Ponele que yo decir, che, yo particularmente, así como me compro un celular, ¿puedo comprar Oliver yo individualmente para saber cuál es mi rendimiento? Ponele que el equipo no quiera, pero yo lo quiero saber. Bien. Respecto al precio, hoy por hoy estamos en el orden de los 120 dólares cada dispositivo. Y eso nos posiciona, digamos, en un lugar como intermedio, ¿no? O sea, es decir, en un lugar en el que para mercados como el europeo, o mercados como el de Estados Unidos es muy económico y al punto de que se puede poner en una góndola de una casa deportiva y que lo compres, como decía Ricky. Y por ahí en mercados con mayores dificultades económicas y constantes devaluaciones y tal, como es el caso de, que ya sabemos y vivimos todos de Argentina, por ahí es un poquito más complicado. Pero, perdón, José, te freno un segundo. ¿Cuánto tiempo dura? Digo, vos pagás, a ver, a plata de hoy, 120 dólares al cambio y todo lo que querramos hacer. Hablamos de 15 mil pesos, si querés, hacemos un número. Pero digo, ¿cuánto te dura? Porque si es un año, lo divides en un año. Hoy jugar en un equipo de fútbol, de lo que yo estoy nombrando, sale más de eso por año, ¿no? Sí, sí. Es eso, con una licencia, digamos, mensual de 10 dólares al mes para utilizar el dispositivo eternamente, digamos, hasta que se rompa. Tiene una durabilidad de por lo menos 3 años. Pero el pago de los 120 dólares lo haces una sola vez. Después el recurrente que pagás son 10 dólares al mes. Y todo esto por dispositivo, ¿no? Y en el caso de lo que me decía Ricky, hoy no está disponible para el consumidor final, digamos, para que lo puedas acceder a, no sé, a través del Mercado Libre o en una tienda deportiva o en una casa, digamos, de deporte. Pero la idea futuro, sí, es como entrar en ese canal B2C y poder llevar, digamos, Oliver a que esté disponible a cualquier persona que juegue al fútbol en cualquiera de sus niveles. Al final, como misión, digamos, nuestra, venimos más de ahí, venimos más de disfrutar el deporte y de jugarlo a niveles más amateurs. Y por ahí como nuestro sueño, digamos, como fundadores es poder llegar a ese mercado y que nuestros amigos y que nuestros sobrinos o hijos en futuro puedan utilizar un producto de estas características que les permita saber cómo juegan, divertirse también en términos de métricas y en comparaciones y luego reducir sus índices de lesión, digamos. José, la verdad, muy interesante, muy linda charla, muy interesante saber este proyecto. Lo encuentran, insisto, en Instagram, arroba tradeoliver, ahí lo pueden encontrar, lo pueden contactar y ahí está el dispositivo. José, muchísimas gracias. Queríamos contar esta historia y, bueno, buenísimo que les esté siendo muy bien y ojalá que no dentro de tanto te podamos tener acá también en el estudio y seguir charlando de estos temas. Gracias, José, abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes, fuerte abrazo a todos por hacer todo el equipo. Excelente, 14.433 pesos sería. Bueno, qué cálculos, Tim. Más, más, más 10 dólares por mes. 10.000 dólares, más los 10 dólares por mes para poder tener acceso al software. La verdad que es muy accesible y está bueno esto que después en algún momento pueda estar disponible individualmente, porque hay muchos que por ahí también lo van a poder hacer.